Vámonos a desarmar completamente la nueva computadora de El Rubius para verificar cada componente, ver sus costos y también ver si tiene algún error de haber escogido mal alguno de los componentes para que obviamente nosotros pudiéramos dar nuestra opinión de que nos hubiéramos armado. Así que vámonos inmediatamente con cada uno de los componentes y recuerden, estamos regalando 10 computadoras, sí, así es, 10 computadoras a nivel internacional. Únicamente tienes que ver los videos del canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya entregamos 4 de las 10 computadoras la misma semana que las regalamos, así es, la estamos entregando rapidito. Para participar, ahí checa en la descripción el video que te dejo. Vámonos inmediatamente con el procesador, tiene un Ryzen 9 7950X3D, chulada. Este procesador lo tengo actualmente en mi computadora, por lo tanto podemos verificar que este sí es una verdadera joyita, aunque resulta ser que ya salieron los nuevos 9950X. Aquí algo curioso, este sigue siendo una verdadera joyita porque los nuevos 9950X vienen más caros y no traen mucha diferencia de rendimiento. Eso sí, tienen una diferencia de rendimiento más marcada en la productividad, así es, en programas de diseño, diseño de 3D o de edición de video. Ahí los nuevos 9950X si vienen algo diferente o algo más marcados, diferentes, porque en videojuegos son casi, casi lo mismo que el 7950X3D, si no es más que lo mismo, totalmente. Por eso, AMD acaba de lanzar los nuevos 9950X3D al mercado, sí, los 9950X3D, sí, acaban de salir los otros y ya lanzaron unos nuevos. Es una barbaridad esto que está haciendo AMD, pero lo está haciendo por los mismos problemas que está teniendo en el mercado de que no se están vendiendo sus procesadores. Todo esto siempre te lo digo en las noticias que subo los lunes en este canal para que estés bien enterado de todo lo que hacemos. Ahora, estamos hablando de que este procesador lo pusieron con un disipador líquido, uno de 360 milímetros, que es el Link H150i LCD de la marca Corsair. Sí, forzosamente necesitamos un disipador líquido de 360 milímetros, por lo tanto hicieron algo muy, pero muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque estos 7950X3D son procesadores que tienen un poquito corregido la cuestión de las temperaturas, porque el 7950X se iba a los 90 grados, 100 grados Celsius instantáneamente en cuanto lo poníamos a correr. Ya haciéndole unas pequeñas modificaciones en el UEFI BIOS, nosotros podemos, pues, darle mejores temperaturas, obviamente. Cosa que también yo hice con mi 7950X3D y lo mantengo por ahí de los 80 grados Celsius. Aquí el detalle está en que, pues, rigurosamente necesitamos una disipación líquida de 360 milímetros y por eso hay que optar por uno de alta gama, pero aquí sí se volaron la barda, ¿eh? Se fue con uno de LCD. Estos están, creo yo, muy sobrevalorados en el aspecto de Corsair porque los están vendiendo a precios muy altos. Ahorita vamos a desglosar el precio de cada uno para lo que puede ofrecer, ¿vale? Este en específico. Montaron este procesador en esta tarjeta madre, la Strix X670E. Si aquí se hubieran esperado un poquito, un poquito, ya están las nuevas X870E, así como lo escuchen. Y algo importante también para todos ustedes es que está VIPR CDK. Esta página que vende licencias a muy bajo costo para que activen su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal. De esa manera es 100% segura e inmediata su compra. Si ya adquirieron su licencia, para activarla, clic derecho al botón de inicio. Después se van a Sistema. Dentro del sistema se van al número de serie. Y dentro del número de serie, ponen el nuevo que adquirieron en VIPR CDK. Y con eso, tienen activado de por vida su licencia de Windows. Ahora sí, vamos entonces a regresar por acá. Pusieron una ROG Strix X670E a Gaming Wi-Fi. Está muy bien. Va a ir muy, pero muy bien con este procesador porque salió a la par. Así es, salió el 7950X3D con estas nuevas tarjetas madre. Bueno, de hecho, estas tarjetas madre vienen también con los procesadores 8000, 9000 y todos perfectamente. Ok, no tienen problema. Ok, no tienen problema. Pero sí salieron a la par. Así que no va a haber detalle alguno. Y tenemos una tarjeta madre, eso sí, muy buen costo-beneficio. No estamos hablando de la más tope. No estamos hablando de una Crosshair o algo tope de Asus. Pero estamos hablando de una tarjeta madre que le va a sacar todo el provecho a este procesador sin bronca alguno. Por todas las fases de poder que tiene, por toda la compatibilidad que tiene con la memoria RAM y todo el despapalle. ¿Por qué? Porque resulta ser que le metió por acá unas Corsair Dominator Platinum de 64 GB. Perfecto. 64 GB de memoria RAM DDR5 son perfectos para esta plataforma. Y más cuando él se dedica a hacer streaming con la computadora. Yo por acá tengo 48 GB porque recuerden que tengo unas no binarias. Así es, DDR5 no binarias que cambian esta nomenclatura. Nomenclatura o mejor dicho estas capacidades. Entonces va a ir perfecto con 64 GB. Yo con 48 GB streameo. Estoy editando, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Y no tengo bronca alguna. También hay que optimizar bien el Windows para eso. ¿Vale? Por eso tengo muchos videitos de optimización. Ahora, vámonos con la crema innata. Pusieron una RTX 4090 Strix. Obviamente de Asus. Estamos hablando del santo grial de las tarjetas de video. Estamos hablando de lo más tope que hay en el mercado. Y realmente estas Strix son... Pues de lo mejorcito que nosotros tenemos en 4090. De lo más rápido, de lo más fresco, cero complicaciones. Por lo tanto, aquí no hay ni pío que decir. Porque estamos también ante la tarjeta de video más rápida que hay en el mercado. Ya acabamos de hablar un poquito de las RTX 5090 y de las 5080. Que se vienen para principios de 2025. Así que en este momento no hay otra cosa más pesada que una 4090 hasta que salgan estas nuevas series 50. Por lo tanto, estamos hablando de una verdadera joyita. Una verdadera joyita que tiene 24 GB GDR6X. Perfecto para todos los videojuegos loquísimos que luego se están poniendo. Que quieren 12 GB, que quieren 14 GB de tarjeta de video. Y se me hace una verdadera barbaridad. Pero esta no tiene complicaciones en lo absoluto. Y la disipación y todo, miren, que estamos viendo aquí en pantalla. Una verdadera chulada. Para alimentar procesador y tarjeta de video mínimo, mínimo, estamos nosotros con una fuente de poder de 1000 watts. ¿Por qué digo mínimo? No porque la tarjeta de video andaría necesitando ahí 800 watts, 700 watts. No, estamos hablando sobre los 450 y 500 watts. La pura tarjeta de video. La pura tarjeta de video. Entonces es básico ponerle 1000 watts. Porque recuerden que les recomiendo que no pase de 800 watts de uso cuando nosotros tenemos una de 1000 watts. O que no pase del 80% de uso. Preferible que se mantenga entre el 30% y el 70% de uso de la fuente de poder. Para que utilicemos la mayor eficiencia energética de esta fuente de poder. Porque recuerden que está transformando de corriente alterna a corriente directa. Y los transformadores y todos los componentes que tiene una fuente de poder se vuelven más eficientes a cierta carga. Aunque ustedes no lo crean. Por eso luego hacen las certificaciones 80 plus a cierta carga de trabajo y te la ponen. Ok, esta fuente obtuvo 80 plus platino a esta carga. Y eso es por la eficiencia al transformar la energía alterna a la energía directa que necesita nuestra computadora. Entonces, si nosotros debemos de estar entre los 700 y 800 watts. Esto está más que perfecto. Porque el 7950X 3D con la RTX 4090, los disipadores líquidos, las unidades de almacenamiento, tarjeta madre. Y todo esto debería de andar rondando por ahí de los 750 a 800 watts en carga total. No cuando estamos en los videojuegos. No cuando estamos nosotros simplemente streameando. Sino cuando tenemos la computadora en carga total. Y así es como nosotros sacamos la cantidad total de watts que necesitamos. Ahora, vamos a ver qué gabinete pusieron. Tenemos por acá el Fergeon Kyber ARGB. Yo lo busqué en su página y estoy viendo en PC Componentes que es una página de venta española de componentes. En la cual, pues, se me hizo muy curioso. No encontré la página del fabricante. O sea, sí encuentro la página del fabricante. Pero no encontré el gabinete dentro de la página. Está muy chafa la página del fabricante. Y son gabinetes que no se venden acá. Pero si se dan cuenta, esta es una imitación completa de un height. 100% es la imitación completa de un gabinete height. Por lo tanto, pues, estamos bien. Estamos bien de seguro. Esta va a ser alguna marca de los mismos de PC Componentes. Por lo tanto, pues, en este lado no hay tanta bronca. Vamos a ver ahora que tiene un kit de ventiladores. Tiene un kit... Bueno, hacen mención en el video que tiene tres kits de ventiladores. En este caso de los IQ Link. La gama tope de Corsair. Se me hace algo bastante top. Y, pues, mucha platita invertido. Se me hizo muy, muy bien. Y vamos, antes de ver todo el presupuesto, déjenme ver un poquito. Por acá tenemos... Esto no va a estar tan HD, ¿vale? Esto no va a estar tan HD porque los videitos que sacaron de su streaming todavía no están a 4K y no los ha hecho el Rubius en su canal. Entonces, pues, bueno, se van a ver dos, tres. Tenemos por acá las cajas que es de donde sacamos nosotros pues todos los componentes que está utilizando todo ese rollo. Y, miren nomás, vamos a adelantarle un poquito. Me gusta bien cómo viene asegurado todo. Así se lo enviaron para que no hubiera ningún problema con el envío. No tuviera ninguna bronca ahí al momento de recibirla. Y, bueno, vamos a sacarla por acá. Y muy bien ensamblada, ¿eh? Muy, pero muy bien ensamblada. Por ahí trae unos kits que alcanzo a ver de RGB extras. Por lo tanto, a lo mejor de extras podemos añadirles otros 200, 300 dolaritos a la cotización final que ahorita vamos a hablar al respecto. Así que vamos a ver por acá. Nomás déjenme que la prenda. Quiero ver la prendida. Quiero ver la prendida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tarda mucho. ¡Ay, ay, ay! Ya me lo brinqué. Justo me lo brinqué el momento especial. Esto es nomás para yo ver cómo está el ensamblaje. Obviamente no lo muestra por la parte trasera. No muestra otros detalles. Pero en cuestión de cableado lo veo impecable. Realmente lo veo muy bien armado. No le veo ninguna complicación en lo absoluto que haya alrededor de... Ah, miren, ahí se ve suelto algo. Nada. De hecho, también es algo difícil poderlo ver. A menos que la tuviéramos la computadora nosotros mismos. ¡Hala, chavales! Ya ven, les dije que tenía por acá uno de RGB en la parte del... Uf, así que trae mucho RGB. En la parte del 12VH Power, este cableado que alimenta la fuente de poder. Me agrada, me gusta. Y miren, lo personalizaron con el logo, el IQ, con el logo del Rubius, obviamente. Ahí nos está mostrando detalles. Se ve muy bien. Pusieron tres ventiladores metiendo tres ventiladores metiendo... Perdón, son dos ventiladores. Entonces, los kits, más bien son dos kits de 140 milímetros. Tenemos, perdón, dos ventiladores de 140 milímetros, tres ventiladores de 120 milímetros. Estos son de 140, otro de 120 y los del Disipon. Entonces, solamente tiene dos kits de ventiladores, ¿vale? Dos kits de ventiladores independientes a lo que trae el gabinete. Se ve bastante, bastante bien. Me parece perfecto. Me parece perfecto. El ensamblaje se ve de rechupetes. Se ve bellísimo. Se ve espectacular, señores. Y vamos a hablar ahora del precio. Vamos a poner una lista. Vamos a conseguir alguna tipografía, algo que se vea pero sabroso, que se vea bello. Aquí miren. Ok, aquí ya aparecieron todos y cada uno de los precios de los componentes para darnos un gran total de 4,260 dólares americanos. Así es, se los estoy traduciendo a este lado. Y en este caso serían unos 85 mil pesos mexicanos. Sí, unos 85 mil pesitos por ahí estaríamos hablando. Nada mal, nada mal para la nueva computadora del Rubius. Lo felicito. Se acaba de armar un computador, pero sí sabroso, sí hermoso, pero sí perfecto. Miren nada más qué joyita de computadora se armó. Vamos a ver si tenemos por acá unas tomitas más epiconas de su PC para ponerlas, obviamente. Y con eso, pues nosotros terminamos de mostrar absolutamente todo de la computadora del Rubius. Y también recuerden que tenemos nuestra academia de computadoras, donde no solo les enseño todo este hermoso mundo de las PCs, sino que les enseño a cómo monetizar su pasión. Ya sea convirtiéndose en influencers de computadoras o ya sea abriendo su propio negocio físico o digital. Les dejo el link en la descripción. Y eso es todo este video y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.